... Parkin News, esta cortina, a ver, vos que sos un hombre de radio, a ver, ¿qué te dice? A mí me dice mucho, me dice noche, me dice obviamente tango, bohemia, conocimiento, experiencia, investigación y buen tipo. ¿Querés que te diga lo que a mí me dice? A mí me dice que atrás de esta cortina, o para llegar a esta cortina, hubo un locutor profesional, un periodista, un historiador de tango, un coleccionista, un docente, un vicepresidente de la Academia de Tango de Rosario, un miembro de la Asociación Rosarina de Carlos Galdel, un miembro de la Academia Nacional de Tango... Bueno, pero si sigo con todo esto no vamos a hablar con el entrevistado. ¿Quién tenemos en línea? El amigo Gerardo Quilici. Hola Gerardo, buen día. Hola María, qué placer escucharte, buen día a vos y a Marco. Igualmente para nosotros, que siempre en este ratito queremos encontrarnos, reencontrarnos con todo lo nuestro, ¿no? A veces también con algunos que no viven aquí en Rosario, o otros como en tu caso que naciste aquí nomás, ¿no? En Arroyo Seco. ¿Y por qué llegaste a Rosario? Llegué a Rosario por el tango. Ah, mira, contanos. Bueno, en realidad es una historia que se remonta hace muchos años atrás. De cuando, vos sabés que mis comienzos fueron en el Ete 24. Sí. De la Nicolás, por el año 69. Y bueno, de entrada tuve mucha suerte, me fue muy bien con el programa. Entonces, tenía un grupo de amigos míos en Arroyo Seco y me decían, tenés que llevar el programa Rosario, tenés que llevar el programa Rosario. Pero yo nunca lo pensé, ni me animaba nada, hasta que con uno de ellos, que tenía una fábrica importante de jugos, me dice, pero escúchame, yo tengo unos conocidos, un auspicio, ¿por qué no hablamos? O sea, que me hicieron todo, tenés mis amigos. Mira. Y esto ocurrió ya por el 76, 77. Y me llevaron, fuimos a LT3. Y se dio la coincidencia, caí con buen pie, porque estaba de, vos lo debes haber conocido, de director artístico Juan Carlos Paleo. Sí, claro, claro. Y él, este, bajamos, éramos todos, tres muchachos jóvenes nosotros, ¿viste? Y el viaje pregunta, ¿quién es este cuirche, este Gerardo? Y digo, soy yo. Uy, me dice Pareo, usted sabe que yo lo escucho todas las tardes en San Nicolás. Y estaba a punto de llamarlo, porque lo quería traer a la emisora. ¡No, qué bueno! Bien, 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 bien. Y ahí empecé, y ahí empecé, este, mira, los primeros programas que hice de LT3 fueron los sábados por la mañana, más cerca de un horario de ocho y media a once y media de la mañana. Y bueno, tuvo muy buena repercusión. Tal vez porque se traía una cosa un poco distinta al común denominador de la mayoría de los programas, ¿viste? Como vos dijiste hace un ratito, yo coleccionista, tenía mucho material que no era lo que se difundía en la radio, muy poco. Y bueno, eso cayó muy bien, ¿viste? Muy bien, muy bien, y bueno, de ahí en más, este... No paraste. No paré más, no paré más. Claro, claro. ¿Alguna vez tocaste un instrumento o cantaste? No, cantar, me canté todo cuando era joven. Tocar instrumentos, no. No, cuando mi hijo Carlitos, que yo tenía el bandoneón, que él tenía 10 años más o menos, bueno, yo tomé el fuese en mis manos porque era mi locura el bandoneón. Aparte tenía muchos amigos bandoneonistas como Fernando Tell, Antonio Ríos. Claro. O sea que el fuese estaba muy cercano. Pero no, dijo, esto es imposible. Ahora cantar, cantar desde jovencito, porque a mí el tango fue una cosa que me apasionó ya, pero desde muy pibe. Y entonces, en la época más o menos, digamos, de la escuela secundaria, ¿no? Entonces yo compraba una revista, entre otras, que se llamaba Cantando, compraba otra, que todavía las tengo, que se llamaba Tanguera. Y ahí salían las letras de los tangos. Pero además tenía una recepción, se ve que era una predisposición ya de tanto que me gustaba. Escuchaba los tangos de Gardel por radio, por un disco, ya lo sabía completo. Claro, claro, claro. Porque entonces, en esa época, añoro, hacíamos reuniones con mis amigos, asaditos, ¿viste? Sí. Y ahí cantábamos, pero sin acapella, ¿no? Sí, sí. Y uno me cantaba todos los tangos, un montón, todos sabía, y recuerdo las letras aún. O sea que fui cantor de asado. A ver, a ver, a ver, cantá un pedacito de alguna, dale, danos este gusto. No, no, pero ya no. Fui cantor de asado. Bueno, pero imagínate que acá estamos con un asadito y un pedacito, algo. ¿Cuál sería el primer tema de Gardel que se te viene a la memoria? Uy, hace rato que te juro, ¿no? Que sos un gira, la gurga. Pretencioso cuando curva. En grupo y dicha andata. Porque me gustaban mucho los tangos Lufaro también. Claro. Porque viví con un ambiente de un chacho más grande en el café. Donde todos eran, ¿viste? El ambiente de los burros, las carreras de cabal. Claro, claro. Entonces, a mí me gustaba todo, ¿viste? La cuestión que era una cuestión de identidad nuestra. Entonces, yo comprendía eso, me gustaba, los aprendía, los cantaba. Y también los tangos románticos, ¿viste? Por ejemplo, a tu mujer, ¿con qué la enamoraste? Vida mía. Vida mía. Ahí estamos. Pero vos, vos seguís. Pero, vida mía, vos sabés que yo tuve el privilegio. Para mí fue un privilegio en junio, en Rezo Seco, que era mi club, en el año 58, diciembre. Y yo, siendo un pibe, yo fui gestor para que traigan a Fresedo. O sea que viajé a Buenos Aires para hablar con Fresedo y el representante. Escuchame, tendría que serlo ahora, no tengo coraje. Pero a los 17 años, viste, el Fresedo va a ver el mundo por delante. Y fui con un amigo, no querían el Fresedo porque decían que era una orquesta cara, querían tener otra orquesta, ¿viste? Era la inauguración de la pista parque que unió una belleza. La parte más orquesta bailable que Fresedo. Bueno, Fresedo cuando nos dio a nosotros, le llamó la atención. Pero bueno, él tenía recuerdos porque había estado en Rezo Seco en el año 1940. Entonces, nos preguntó, dígame, ¿es el club de escribano, fulano de tal? Y nosotros le dijimos que sí. Entonces, me acuerdo que un representante se llamaba Capuano. Le dice, bueno, Capuano, haga bien los números que quiero ir a Rezo Seco. Y así como se produjo la avenida de Fresedo a Rezo Seco, que presentó en esa oportunidad, que era un pibe como yo, a Hugo Marcel. ¡Ah! Que se llamaba Hugo Marcelino, y Fresedo le puso Hugo Marcel. Claro. Pero además, justamente en esa oportunidad, volvió el cantor emblemático, Osvaldo Fresedo, que había cantado durante toda la década del 30, y en los años 48, por ahí, Roberto Ray. O sea que para mí fueron vivencias inolvidables. Claro. Y allí, vida mía, bailábamos, esas cosas que cantaba ese tango. Claro, claro. Y a tu señora, ¿es de allá también la conociste allá? Claro, por supuesto. ¡Ah! Lo que pasa es que yo iba a un colegio mixto, entonces teníamos un grupo, chicos, chicas, aprendíamos a bailar todos juntos. Claro, claro. ¿Viste? Era así. Qué linda historia, qué linda historia. Marcos. Y también hay un apellido, bueno, que es de tu familia, que está ligado a la música, que es Farache, ¿no? Farace. Bueno, claro. Él, este, influyó mucho en conocimientos de cosas íntimas de la gente del tango, porque él se fue a Buenos Aires por el año 47 y tocó una de las escuelas más famosas de entonces, que era la orquesta de Miguel Caló. Ah. Y después, como las cuerdas tocan con diversas orquestas, en grabaciones participó con un montón. Pero después, este, fue músico de Troilo casi toda la vida. Y bueno, así que yo sabía muchas cosas así de la cuestión troiliana, con los músicos y eso, y con todo lo demás, ¿no? Yo lo veía, esporádicamente, en época de vacaciones, cuando él volvía de lo seco. Me la pasaba todo el día charlando con él, ¿viste? Porque, bueno, era una experiencia para mí que hoy me sigue siendo muy valiosa, ¿no? Claro. Todo lo que me contaba y me comentaba, esas cosas. ¿Y los encuentros de los miércoles se siguen dando los miércoles, eh? No, ahora los sábados. Los sábados. Y con la pandemia se terminó prácticamente. Y después, ahora, el bar, este, fue, este, digamos, cambió, no es más el bar de antes. ¿Cambió de esquina, o no? Cambió de esquina primero, ¿no? Claro. Pero antes era tipo bodegón, como nos gustaba a nosotros, porque, porque, digamos, ahí iban con los coleccionistas. Hasta vino a menos expósito a esa mesa de café, mirá lo que te digo. Mirá, mirá. Sí, sí, qué sé. Me dejó un poemita, ah, me dejó, lo tenía escrito ahí. Lo tenía en mente, qué sé yo. Y yo le llevé para que me firme un librito, de Torre de Sagüero Condición, que salían, colección que salían, este, las letras de todos los puestas. Y en ese entonces, este, había un tango, este, Loco Torbellino, que había grabado el polaco, muy poco conocido. Y me encantaba. Entonces fui, se lo llevé para que me lo firme, y me dedicó, mirá, un poemita que dice así, un pedacito. Sí. El vino debe ser zurdo. Nadie sabe la razón. Pero para mí que es zurdo, porque siempre que me encurdo, lo hago de corazón. Después hay un paréntesis y dice, para mí que vos sos zurda, nadie sabe la razón. Nadie sabe la razón. Pero para mí que vos sos zurda. Porque en medio de la curva, siempre me encuentro con vos. ¡Apa! Homero Espósito, con la firma, año 1978. Fíjate vos. Mirá, mirá, decime, bueno, fueron pasando tantos, han pasado por tu programa, por tu casa, por tu casa, eso también lo sé, ¿no? Sí. ¿Cómo fue moviéndose el tango y sus principales actores hasta este hoy? ¿Hasta este hoy? Sí. Mirá, el tango es una batalla cultural permanente, vos bien lo sabés, porque no entra dentro del circuito, digamos, de la música comercialización de los medios, la música entretenimiento, la música pasartista, los ídolos fabricados en las grabadoras, esto ya viene de los 60 incluso, ¿viste? Entonces, el tango está siempre. Hoy, yo diría que lo importante del tango de hoy, es que eso no trasciende, porque no trasciende, pero la cantidad de juventud que toca tango, chicas fundamentalmente, que es una novedad de eso, ya a partir de fines de los 90 y ya del 2000 para acá, bueno, la cantidad de chicas, pero que son músicas de mucha formación académica, ya se van nonionistas, pianistas, guitarristas, de todo, todo, clases de instrumentos, y tocan realmente muy, muy bien. Y hay una gran movida acá en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, eso no se ve, porque, bueno, hoy es complicado todo esto a través de la cuestión mediática. Está mucho en la calle también, ¿no? El músico, la orquesta, que, sobre todo en Buenos Aires, que tocan en la calle y que tiene muy buena recepción, al margen desde el circuito comercial, que no es tan, digamos, calle corriente, pero, bueno, también lo tiene, ¿no? Por supuesto, pero además porque Buenos Aires ya es distinto a Panamá, porque todo el turismo, la mayor parte del turismo que viene del extranjero, va a Buenos Aires, ¿no? Y en cuanto a cantantes, el otro día, bueno, te pude saludar. Y escuché todo el agradecimiento de Ardit, que es, bueno, un cantante en este momento en circuito. Ahora, ¿qué ves más allá de él? ¿Quiénes están? Ya, y por ejemplo, yo conocí a un chico muy joven, en el cumpleaños de Garelo, hace unos años, que me invitó y fui a Buenos Aires, un chico que me impresionó mucho, está cantando ahora, que se llama Lautaro Maza. Pero hay, aparte hay muchos más, chicos y chicas, ¿eh? Yo no te puedo decir los nombres, no tengo un montón de discos y trato de difundir, o sea, la mayoría. Sí, claro, es verdad. Lo que pasa es que me quedé un poco ahora en el tiempo, porque después de la pandemia, viste, claro, los discos físicos ya casi no salen. Bueno, tenés que ir a las redes, y aparte yo, en el momento que, ¿te acordás de la disquería, librería Sivalz? Sí, claro. Era sucursal de la Buenos Aires, de Buenos Aires. Bueno, allí yo tenía, para sutilme de elementos, cualquier cantidad, porque incluso me daban un montón de discos de muestras. Ahora no sé dónde he adquirido un disco. Claro, claro. El otro día estuve hablando con el director de la Orquesta del Arranque, Ignacio Garcha, que es la primera orquesta de jóvenes que surgió, y me dijo, bueno, mandame a buscar que te voy a dar material. La orquesta graba un disco ahora y tiene otras cosas, así que así de a poquito voy consiguiendo, ¿no? La difusión es un poco complicada, porque tenés una audiencia muy tradicionalista, no le quiero prestar lo oído a lo nuevo. Claro. Y, viste, a veces son inevitables las comparaciones, porque si Arrit para mí es un cantor que canta muy bien, lo conozco desde muchísimo tiempo. Entonces, por ahí canta tal tango. Bueno, no, pero esto lo cantaban. Claro, claro. Rivero con Troilo, Marino con Troilo, lo cantaba, viste, digo Troilo porque fue la orquesta. Sí, claro. Lo demás destacaron los cantores. Esto lo cantaba Flor Gal Ruiz. No hay que hacer comparaciones, estamos en el 2022. Y te voy a hacer una pregunta jorobada, porque... Claro, a ver. ¿Hay algún tango, balso o milonga, mira, te lo amplio, en el cual por distintas razones siempre volvés a él o a ella? Yo, particularmente. Sí, sí, a vos. Hay un montón. Bueno, por eso. Yo sabía que me iba a decir que hay un montón, pero dentro de ese montón, nombrame dos o tres de esos que siempre por alguna razón los tarareás o los recordás o los buscás o los escuchás por distintos. No, la verdad no, pero sí, que los buscos, bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, este... Bueno, por ejemplo, de que surgió Goyeneche, que trajo una nueva manera de decir el tango y todo eso, ¿no? Sí. Hay tangos que me encantan. Fundamentalmente te diría los tangos, te nombro los autores. Sí, Espósito. De Homero Manzi, de Homero Espósito, Canto de Castillo y, bueno, varios más, ¿no? Pero esos tangos me rondan la cabeza. Claro. Hay temas, este, antiguos por ahí, este, que suelo escuchar o difundir, que son de Canto de Castillo, el mismo Manzi, que no son tan conocidos, qué sé yo. Me pasaba a Gaby Estrada, que la conocés muy bien. Sí, 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 obvio, mi amiga. Cuando hizo el disco, me llamó, me dice, pasame algunos tangos, que no sean tan conocidos. Bueno, y le pasé varios tangos. Y ahí le pasé uno que se llama Eras el amor. Y, bueno, ese tango no lo conoce casi nadie. Y ella quedó encantada y lo grabó. Y es un tango de... De Homero Manzi. Claro, claro, claro. Bueno, Homero o Espósito, lo que tienen es que, a mí, a mi criterio, ¿no? Si vos no decís cuándo fueron hechos, bien pueden ser hechos hoy. Sí, 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 sí. Y, yo... Los de Homero... Sí. Perdón. Los de Homero, pues, son que te pintan mucho la sociedad del consumo, ¿viste? Claro, claro. Calles como Valle, monedas para el pan, ¿viste? Sí, sí, sí. Esa es la calle corriente, ¿viste? Es carcajada de cartón, ¿viste? Pero es la ciudad actual, ¿viste? La ciudad del consumo de hoy, es del año 40. Cruel en el cartel. Sí. A mí me... La propaganda, ¿viste? A mí me tira mucho el ADIA, es como que doy vuelta, escucho, escucho, escucho y... Bueno, a mí también, pero no toda la obra del ADIA, algunas sí, otras más o menos. Me parece que no está al nivel de ellos. Mirá, un día, este... Tenemos tiempo, ¿viste? Sí, todavía tenemos unos minutos, como dos. Me pones a hablar de taco y no me para nadie. Claro, obvio. Este... Mira, un día compartí, fui coordinador en la Feria del Libro, veo hace muchos años atrás, y es una mesa de tango. Vino Ládia Blasque, vino Héctor Negro, no recuerdo quién más. Y me resultó a la Ládia, una persona muy agradable. Fuimos a comer juntos, pero una simpatía. Pero ahí mismo dijo, lo que pasa es que uno en el tango se encuentra con un murallón, que es muy difícil de superar, y lo nombró Amán, y lo nombró Catrón Castillo, lo nombró Melo Esposo, lo nombró Dicemos. Esto, de hecho, si uno hace lo que puede, y me pareció muy interesante. Sí, que tiene una obra muy, muy buena. La verdad, de los últimos tiempos fue de los más interesantes, lo de Ládia. Las dos últimas preguntas, ¿por qué elegiste para tu cortina histórica Las Mañanitas de Bumart? Bueno, porque yo tuve otra cortina. La primera de todas, cuando empecé, fue Milonguero Viejo por Carlos Dizarri. Esto me ha hecho, porque viste que a Dizarri le ven hasta la fama de Mufa. Bueno, y yo, Dizarri, gané al poco tiempo el primer premio al mejor programa de tango de la provincia de Buenos Aires, o Tanzán y Nicolás. Digo, vieron que no es mi hijo Mufa. Y después, porque buscaba un sonido nuevo y graba Troilo, un don't play, y elegí el tango Piropos de Juan Carlos Cobián. Y en una de las visitas de mi tío Farache a Radio Seco, me dice, ¡Uy, qué lindo este piropo! ¿No escuchaste? Porque me preguntaba, ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿No escuchaste Mañanitas de Bumart? Digo, no está en el disco ese. Mirá que lo grabamos. Y no lo conseguía, porque no lo había escuchado. Hasta que lo conseguía en una disjería de San Nicolás, en un disco variado. Decía Teatro en el Colón, porque ahí lo tocó. ¡Uy! Cuando lo escuché, digo, con razón. Y de ahí lo puse de cortina, hasta hoy, y quedó. Porque me gustan mucho esas líneas de tangos, son los tangos romanzas, de muy melónicos, de mucho huevo. Finalmente, porque se nos termina el programa. Hay un chico, un tal Carlitos Quilici, me parece que viene bien, ¿eh? Viene bastante bien. Anoche lo fui a escuchar porque estaba en el Atlas, que nunca voy. Anoche lo fui porque aparte estaba el Cholo, que ya vi que se quiere retirar. Sí, sí. Entonces estuve presente. Muy lindo. Gerardo. Y ahí se escucha bien en el Atlas, ¿eh? Un placer. Todos te siguen, tus oyentes. Ahora estás en la tango, desde las 22 hasta las 0, de lunes a viernes. Gracias, gracias por tanto. Gracias por tanto. No, María, por favor, gracias a vos. Siempre me tenés presente. Yo no me olvido de todas estas cosas. No, es un lujito que nos damos. Y además, ¡cantaste! ¡Epa, epa! Sí. Gracias. No lo iba a cantar. Un beso enorme. Un beso grande. Gracias. A Marquitos, pasale mi teléfono que le quiero comentar una cosa que encontré en estos días. Con todo gusto. Muy lindo. Con todo gusto. Bueno, señores. Un beso grande. Gracias, gracias. Un cariño a toda la audiencia. Ya lo tengo tu teléfono porque me lo pasó Carolina, que es la que nos hizo el contacto. Otra colega locutora. Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Un beso a Gerardo. Un beso a Marcos. Un beso a Lili. Y un beso a nuestro querido, que hace magia, pobrecito, con la consola para que podamos salir. Gracias, ¿eh? Será hasta el próximo sábado aquí, si ustedes así lo deciden, a partir de las 8 y hasta las 10. Besitos. Desde la ciudad de Rosario, transmite LT3, AM680, cerealera y urbana, como nuestra ciudad.